Busqué en el dinero, busqué en los placeres Busqué en los conciertos de las multitudes, busqué por las redes Busqué en todas partes, busqué en todos lados Y mirando al cielo clamé y ahí fue que entendí Es que mi Dios no falla, falla, falla A pesar de mis fallas, fallas, fallas Donde quiera que vaya, vaya, vaya Peleo y batallas, talla, talla Busqué en las cuentas de banco, la felicidad Pero mientras buscaba pelea la eternidad Busqué en cada rincón pa' tener seguridad Pero un día tuve que chocar con la realidad De que todo se acaba, que todo desaparece Que de tantas cosas que va y viene, solo Jesús permanece De que todo se acaba, que todo desaparece Que de tantas cosas que va y viene, solo Jesús permanece Es que mi Dios no falla, falla, falla A pesar de mis fallas, fallas, fallas Donde quiera que vaya, vaya, vaya Peleo y batallas, talla, talla Me diste de tu agua y se calmó mi sed El pan de vida, la luz del mundo, el que me dio refresh Me diste de tu agua y se calmó mi sed El pan de vida, la luz del mundo, el que me dio refresh Busqué en el dinero, busqué en los placeres Busqué en los conciertos de las multitudes Busqué por las redes, busqué en todas partes Busqué en todos lados Y mirando al cielo clamea y fue el que entendí Es que mi Dios no falla, falla, falla A pesar de mis fallas, fallas, fallas Donde quiera que vaya, vaya, vaya Peleo y batalla, talla, talla Con el Díaz